de campo y del abrigo, de cara y de madera mi orgullo es en la esquina, de mar y corriguera al frente como el fuego, no es sangre de mi quiera no me gusta esta salada, que la paz es la verdad de los frutos en el alma, amor y la libertad el centro de mis pasiones no van a dar para más cuando son los corazones que se llenen de verdad vengo, vengo, vengo de Italia, vengo, vengo tengo, tengo, tengo en el alma, en el alba ritmo, ritmo, ritmo y sabor vengo, tengo, tengo, tengo de Italia vengo, vengo, vengo N Controller vengo, tengo, tengo en el alma ritmo, ritmo, ritmo y sabor vengo de la salida de palmera del campo y del abrigo, de cara y de madera mi orgullo es de la esquina, de mar y corriguera ¡Hagirte como te lo sugiere de mi dea! ¡No al atentu-n motivir que vreau se te ies! ¡Si mâine iar la ceea-si y sper! Sá-mi fie alături, e tot ce vreau să-și cer. Dă-mi doar atât un motiv, că vreau să trăiesc Și mâinile iau, la cerași misfe. Sá-mi fie alături, e tot ce vreau să-și cer. Sá-mi fie alături, e tot ce vreau să-și cer. Pe asta o știți și o să o cântească noi cu siguranță. Să-mi fie alături, e tot ce vreau să-și cer. Să-mi fie alături, e tot ce vreau să-și cer. Să-mi fie alături, e tot ce vreau să-și cer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!